A ver, a ver las palmas, palmas quiero escuchar A ver si bailamos las fabuleras, a ver si nos movemos los fabuleros Vamos, vamos, moviéndola mi amor A ver, a ver las palmas, palmas quiero escuchar La fábula te trae este ritmo popular A ver, a ver las palmas, palmas quiero escuchar La fábula te trae este ritmo popular No sé de dónde vino, de dónde apareció Pero toda la gente de pronto enloqueció No sé de dónde vino, ni para dónde va Pero lo está bailando ya toda la ciudad Se te mete en la sangre, lo bailan sin parar Si tienes una chica, te vas a enamorar Se baila con los ojos, la cintura, los pies También me sirve para mí En un cuarto de hotel compartimos la piel querida Y empezamos a ver que se fue la niñez un día En un cuarto de hotel con el mundo al revés Andando Andando Lo volvimos a hacer una vez y otra vez Temblando En un cuarto de hotel El reloj me marcó La vida Este sueño murió En un cuarto de hotel De día De día En un cuarto de hotel Se quedó nuestra piel Herida El amor es así Si se aleja de ti Te olvida Una luz de canción En un cuarto de hotel Una luz de neón En un cuarto de hotel Un perfume en la piel En un cuarto de hotel El amor que se anima Coleccionas discos de parches Y no está permitido que uses luz En busca de tu libre un corazón Está pintando el hombre en este amor Te encierras en tu cuarto a soñar Te lo imaginas en cualquier lugar En una esquina de tu calle Por la puerta cuando sales Chiquilina Chiquilina El amor te llegará Chiquilina Chiquilina Ocupar ese lugar Chiquilina 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 El amor te llegará Chiquilina Chiquilina Ocupar ese lugar Este amor vestido de blue jean Que habita en tu cabeza Viene y va Recorre la impaciencia de saber Cómo te llamas y cómo será Te encierras en tu cuarto a soñar Te lo imaginas en cualquier lugar En una esquina de tu calle Por la puerta cuando sales Chiquilina 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 El amor te llegará Chiquilina 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 Ocupar ese lugar Chiquilina 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 El amor te llegará Chiquilina 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 Ocupar ese lugar Me enamoré sin querer, en un arretón de brazos Pero temo por mi amor, que tiene dolor a un fracaso Yo sé que tú no eres mía, por la ley y por tu nombre Quizás por no conocerme, te casaste con otro hombre En esta noche tan solo, con el humo de un cigarrillo Yo le pregunté a Dios, ¿por qué te juró castigo? Me fue muy duro querer, y me enamoré de tu vida Y aunque te tengo tan cerca, te sigo viendo escondida Yo lucharé por los dos, aunque me cueste la vida Pero llevo tu corazón, porque sé que eres mía En esta noche tan solo, con el humo de un cigarrillo Yo le pregunté a Dios, ¿por qué te juró castigo? Me gusta esa mujer, aquí está sola Me gusta esa mujer y ella me ignora No sabe ni sufrir cómo saberlo Si nunca me atreví a saludarla Amar, amor, amarte yo quisiera Amar, amor, amarte a mi manera Mujer, 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 porque me ignoras Mujer, 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 si estás muy sola Amar, amor, amarte yo quisiera Amar, amor, amarte a mi manera Mujer, 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 porque me ignoras Mujer, 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 si estás muy sola ¿Qué recuerdos, amor? Cada vez que te recuerdo, se llena de nostalgia Que a mi loco corazón Y cuando estoy muy triste, me siento muy vencido Yo solo pienso en vos Cuando recuerdo tu boca, el perfume de tu piel Y esas noches de amor Cuando hablabas, sozando Y al oído me decías Sos mi gran amor Y cuando quiero tenerte Yo solo pienso en vos Y regresas a mi cuarto Te metes a mi cama Y hacemos el amor Y cuando quiero tenerte Yo solo pienso en vos Y regresas a mi cuarto Te metes a mi cama Y hacemos el amor ¡Muévete, muévete! Un muñeco de peluche Y un amor de la tarjeta En forma del corazón En las que encuentro palabras Que me dicen en silencio Eso es mi gran amor Eso es mi gran amor Cuando recuerdo tu boca, el perfume de tu piel Y esas noches de amor Cuando hablabas, sozando Y al oído me decías Eso es mi gran amor Y cuando quiero tenerte Yo solo pienso en vos Y regresas a mi cuarto Te metes a mi cama Y hacemos el amor Y cuando quiero tenerte Yo solo pienso en vos Y regresas a mi cuarto Te metes a mi cama Y hacemos el amor Tú me dices que no quieres Que yo me acerque a tu lado Y me muero por las ganas De sentir tu cuerpo cerca Suele con morder tu boca Y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere Por rozar tu piel Es tu corazón de acero Y no encuentro el modo De poder salir del sueño Donde te inventé Es tu corazón de acero Y no encuentro el modo De poder salir del sueño Donde te inventé Tú me dices que no mire A tus ojos frente a frente Que puedes enamorarte Y eso a ti no te conviene Sueño con besar tu boca Y me vuelvo loco Siento que mis manos Mueren por rozar tu piel Es tu corazón de acero Y no encuentro el modo De poder salir del sueño Donde te inventé Es tu corazón de acero Y no encuentro el modo De poder salir del sueño Donde te inventé Tú me dices que te olvide Porque ya no crees en nadie Y yo quiero convencerte Porque quiero ser tu amante Sueño con besar tu boca Y me vuelvo loco Siento que mi piel Se muere por rozar tu piel Sueño con morder tu boca Y me vuelvo loco Siento que mis manos Mueren por rozar tu piel Es tu corazón de acero Y no encuentro el amor Y no encuentro el amor Loco Si no encuentro el amor Si no encuentro el amor Ya no encuentro el amor , sí